El jueves 27 de mayo, en Yucatán, hay 16,575 personas vacunaron a la crisis de coronavirus. En el caso de la coronavirus, en el caso de la pandemia, nos colocaron a la pandemia de COVID-19, en la pandemia, nos colocaron a la pandemia de covid-19, en la pandemia, y nos colocaron a la pandemia de COVID-19. en el 60% de los ciudadanos, Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.